Teresa Campos se defiende de las críticas y confirma los peores presagios de GH. La periodista reapareció en el primer debate de la temporada de Gran Hermano. Una colaboración que no estuvo exenta de polémica. Fue el reclamo perfecto pero acabó siendo una colaboración de lo más descafeinada. María Teresa Campos reaparecía en televisión después de sufrir un ictus. Lo hacía en el primer debate de la temporada de Gran Hermano 18 con Jordi González al frente. Desde el primer momento, tal y como informó ese diario, la presentadora se mostró bastante incómoda. Perdida, parecía no encontrar su sitio en una noche en la que se pretendía revitalizar un formato en horas bajas. Las críticas en las redes sociales fueron continuas. Quizás por eso la dirección del programa decidió que María Teresa abandonara la tertulia al llegar la medianoche. Un premio en Málaga sirvió como clavo ardiendo para justificar su insólito abandono. Días más tarde, el paso de la malagueña por el concurso sigue siendo uno de los temas más comentados en las redes sociales. Y lo que te rondaré morena. Ha sido la propia María Teresa la que, harta de las habladurías, ha hablado con la periodista Pilar Eyre que, en su blog, ha publicado sus explicaciones más contundentes, Esto del debate de gran hermano ha sido nada más que una visita, la primera después de lo que me ha ocurrido. Me lo han pedido y lo he hecho. Por eso y por Jordi, muy amigo mío y una gran persona. Es esta la confirmación de que María Teresa no volverá a las gradas de los colaboradores. Gracias.